Flor y Canto presenta Jueves de la décimo séptima semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versículos del 47 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados, ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron sí. Entonces él les dijo, Por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos, es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el reino de Dios, el gozar, el actuar de Dios en nosotros, exige capacidad de opción por Jesús en cada momento y circunstancia de nuestra vida. Es necesario saber decidirnos y optar por Jesús como el pescador que sabe elegir los peces buenos de los malos. Al final, el gran pescador será el Señor Jesús que pondrá a cada uno de nosotros en su lugar. ¿Han entendido todo esto? Nos dice Jesús, para despertar en nosotros una actitud más decidida por Él y compromiso con su reino. Caminemos como el nuevo pueblo de Dios, con la sabiduría del padre de familia, que saca del tesoro de su experiencia de Dios, es decir, de su corazón, cosas nuevas y cosas antiguas. Mis hermanos, les invito a que vivamos esta disponibilidad de ser barro en manos de Dios, con la sabiduría de entrar en nuestra interioridad y sacar cosas nuevas y cosas antiguas del tesoro de Jesús en nuestro corazón. Sepamos discernir y buscar la voluntad de Dios, la autenticidad y la coherencia de nuestro ser de hijos de Dios. Dejemos que Jesús eche la reta a nuestro corazón. Seamos pez bueno. Señor, mi identidad entonces y perfección y también mi alegría es ser barro en tus manos. Rómpeme cada amanecer y hazme a tu voluntad. Dame la sabiduría del discernimiento, como lo hacen los pescadores después de echar la red, o como lo hace el padre de familia que va sacando de su tesoro, es decir, de su corazón, cosas nuevas y cosas antiguas. Lejos de mí, todo orgullo y resistencia a dejarme romper por mi Dios y Señor. Sí, rómpeme, aquí estoy, Señor. Que yo entienda lo que Dios quiere de mí como su discípulo, en la misión que me haya encomendado como padre de familia, como sacerdote, como obispo, como servidor público. Mis queridos hermanos, Benedicto 16 decía, La semilla es presencia del futuro, en ella está escondido lo que va a venir. Es promesa y apresente en el hoy. Bendiciones y dichoso el que espera en el Señor. Glor y canto Santa María, Reina de la Paz. Adiós.